¡Lucha extraña! ¡Será el combate! ¡Hay una cera caída! ¡Y sin límite de tiempo! ¡Máscara contra Cabellera! ¡Una máscara caerá! ¡O alguien saldrá pelón esta noche! ¡No lo sabemos! ¡Hola, qué tal! ¡Qué saldrá por Cabellera! ¡Llito para la lucha! ¡El chame presa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, qué tal! ¡De sueldos José Luis García! ¡Parapecío en un día de salud de nuestro presidente! ¡Llegamos a la lucha final! ¡¿A la lucha de la vida del mundo en el mundo?! ¡Donde vamos a tener un juego! ¡Un juego máscara que enfrentarió la vida! ¡Y el refugués! ¡El lazo final! ¡Inense a los finales! ¡P teen! ¡P teen! Listo pues, aquí el público está dividido y aquí empiezan con todo. Este duelo está pactado a una sola caída, está pactado a una sola caída y es lucha extrema, así que vamos a esperar qué emociones podemos llevarnos en este momento, porque esta pinta para ser una gran lucha. De hecho, entre estos gladiadores hay mucha historia de ser grandes amigos. Hace mucho tiempo en DTU y obviamente en Porquín también eran pues amigazos. Poco a poco se ha ido generando una rivalidad. Precisamente en un evento de DTU vino la traición por parte de Hermes hacia su amigo Samurai. En ese momento todo ensangrentado pensó que recibía la ayuda de Hermes. Sin embargo, fue todo lo contrario. Esta historia, les digo, ya tiene su tiempo. Ya nosotros la hemos presenciado. Hemos visto todo lo que ha ocurrido entre estos dos gladiadores para que Josaga en este momento esté organizando este evento en un duelo máscara contra cabellera. Mi pronóstico es de que Hermes se va a llevar un corte de cabello gratis. Ya hace un rato platicaba con mi amigo José Carlos, que él dice también que para el calor le va a convenir... Le conviene, le conviene, me conviene hacerse su cortecito gratis, aquí dice José Carlos. Así es que bueno, vamos a ver... La verdad es que en esta cosa de la lucha se acaba hasta que se acaba, hasta que se cuenta las tres vueltas de rinde. Nada está decidido. Tiene mucha razón José Carlos, de que nada está escrito en el mundo de la lucha libre. Y por eso estamos aquí haciendo acto de presencia para ver qué es lo que sucede. De hecho, cuando estaba comenzando el evento vi que trajeron muchas lámparas. Y bueno, veo que no usan ese tipo de lámparas. Pero seguramente es para esta lucha en donde las lámparas parecía que se las vendían por kilo. Porque traían muchísimas. El público se mete con Hermes, pero Hermes lo toma como el Chavo del Ocho por el lado amable. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bonito, su flex! ¡Qué bueno, su flex! Acaba de ejecutar, Samburay Jr. lo lleva al poteo. Sin embargo, es muy temprano. Es muy temprano para que Hermes sea derrotado. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí nunca falta que esté sacado de onda y diga, el maestro longaniza. Se le fue, se le fue. Pero bueno, aquí seguimos viendo a los gladiadores que se están dando con Toño y Moño. Pero la gente ya quiere la lucha extrema porque conoce estos gladiadores que se desempeñan muy bien en ese torneo. La verdad, como le hemos hecho, ha quitado la cabeza. Eso, chica. ¡Genial, a la violencia! Bueno, ya por lo que hubo, ya el compañero Abel ya le empieza a tomar saborcito hasta del extremo porque antes decía, ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, no sé qué! ¡Se lo estima muy feo! ¡Sale la chuchada de un cactus ya! ¡Mi holly! ¡Manchán! ¡No, le va a rendirlo! ¡Y salen las cachuelas! ¡La chuchada! ¡Ese sol le va a quedar! Pues acaban de llegar las tachuelas. Lluvia de tachuelas acaba de apetearse a Moray. Viene con ese suplex. ¡No se deja! ¡No se deja Hermes! Porque sabe que va a ir directamente a esa lluvia de tachuelas. Se sale por el lado Hermes. ¡Sí, no! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí la leche, ¿no? ¡Uno, dos! Aquí hasta el rúper y también le toca con ese conteo que de pronto se encuentra con alguna tachuela. ¡No se deja volar a las tachuelas! ¡No se deja volar a las tachuelas! ¡No se deja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bien! ¡No se deja! Yo tengo un tablero en mi oficina con cachuelas, pero nunca utilizaría una espalda para sostener mis documentos. Ahorita te regalamos unas de ahí del evento. Va a quedar dos laditas con mules. Yo soy responsable de la espalda de los dos. La gente... Vamos a ver qué sucede con esto. Aquí están los gladiadores viendo de qué lado. ¡Oh, ya le siguen llegar otra! ¡Ah! ¿Quién pidió sushi? Aquí acaban de llegar los panillos chinos. Los panillos chinos. Voy a hacer un acercamiento para que puedan ver más a detalle. Ya que están revelando algunos secretos. Y ahí está. Quedó. Quedó. Pero lo quedó. Un panillo enterrado. Ahora viene la revancha por parte de Samu. Ahí viene Samu. Se la va a aplicar. Les toca ver de espalda. ¿Qué es esto? Es esto. ¡Samurái! Lo deja como... Como pavorral. Ahí pueden ver cómo quedó el rostro de Hermes. Todavía las tachuelas están vivas ahí en el ring. Ya se están quitando los panillos chinos de Hermes. Ahora sí voy a hacer un acercamiento mayor. Aunque tal vez baje un poco la calidad de la definición. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean ese acercamiento. Yo estoy a la distancia. Ya dice José Carlos que tengo miedo. Pero no es miedo, amigo. Es precaución. Precaución, precaución. No sé. No hagan esto, niños, en su casa. No les digas eso. Que nosotros nunca hicimos caso. Aquí viene la lámpara por tiro. Bien, 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 bien. Todos atentos. Nada para ver. Viene el láser. Al puro estilo de St. Marks. El sable láser. Para que se vea. Y nada, nada lo esquiva. Samurái. Abre la puerta a la lucha extrema. Y se envene la lucha. Esquivando. ¿Cómo se rompe la lucha? Envene la lucha. Pero no va a ser la última. Ni la única. Yo creo que esto sigue. Porque falta... Samurái dice. No estoy loco, chato. No estoy loco, chato. Solo soy luchador extremo. Vamos a ver. ¿Lo va a agarrar de piñata o no? Vamos a ver si con esa lámpara... Ahí le están pasando otra. Un par de lámparas. Que decía. Parecía que las vendían. ¿Por qué no? Yo las vi llegar a la arena. Muy temprano. Me prepara la camita. La clásica camita. Y eso algún cuerpo la va a sufrir. Como decía mi abuelita. Si no usas bien las armas. Las armas se van a estar en tu contra. Vamos a ver si no sucede esto con samurái. Ya me dicen que las armas son tarugas en manos de peligrosos. Ahí va. Deténme esta. Y le escribe. En el pecho. Están reventadas esas lámparas en el pecho de Hermes. Ya el cuadrilátero empieza a tener residuos de todo tipo. Dachuelas, lámparas, palillos. De hecho, desde el primer lance comenzaron a destrozar el terreno de 36 metros cuadrados. La lona azul de la arena Coliseo Cordobés. La Monumental de la Calle 15. Guardamos silencio. El público a la expectativa. La Monumental de la Calle 15 entre 12 y 14. ¡Ay, allá hay pasada de futbolismo! Se va a ser un poquito más. ¡Dos! ¡Solo dos! ¡Solo dos! ¡Solo dos! La vemos dañado el pecho. Está dañado el pecho de Hermes. Va por el cambio. ¡Líquidos, vitales del pecho de ambos linchadores! ¡Se salvó, no tronó! Dice, ¿cómo de qué no la tronaban? ¡Vamos a tronarlas! ¡Saliaron muy resistentes esas lámparas! ¡Es Hermes! ¡Está loco, loco, loco! Pero se rompen de una manera o de otra. ¡No entiende de nada! ¡Vamos a ver! Pide Hermes el conteo. Nuestras espaldas clandas ahora sí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Solo dos! ¡Samurai! ¡No se va a dejar de ser muy lentojo! Está de por medio, sin cópita. ¡Está de por medio! ¡Eso, cansado! ¡Es su máscara! ¡Eres el asto, loco, cható! ¡Ahí va Hermes! ¡Con asos al rostro! ¡Vamos a mover la toma para que la puedas ver! Yo creo que prepara su clásica bala de cañón. Vamos a ver si así sucede. Hermes está tomando vuelo. ¡Kamurai está dañado! Está pidiendo algo más. ¡Está pidiendo algo más Hermes! ¡Qué carro! ¡Desvalijaron! ¡Ya hay un parabrisas! ¡Esperemos que no sea mi carro! ¡Es que acaban de desvalijar! ¡No le quedamos estacionados! ¡Aquí afuera! ¡Dicen que es de Mr. President SS! ¡Pose Carlos! ¡Dicen que si era mío! ¡Esperemos que no! ¡Ya sabemos quién! ¡Quién fue el causante de la extracción de un parabrisas! ¡Prepara la cama! ¡Ernest! ¡Vece parabrisas! ¡Va por Samu! ¡Vamos a ver! ¡No se deja Samu! ¡Se trata de enganchar la cuerda! ¡Se detiene! ¡No cae la trampa! ¡Tampoco! ¡A ver! ¿Quién de los dos es el que cae en el parabrisas directamente? ¡No! ¡El referee también! ¡Está haciendo... ¡Ah! ¡Ha sido dañado también el referee! ¡Entre las patas de los caballos! ¡El referee ha sido dañado! ¡Todo esto! ¡Revamos, chico! ¡Fresa! ¡Eso! ¡Lo tienen que aprovechar! ¡Ah! ¡Fresa! ¡Guernes! ¡El que se denace parabrisas! ¡Digo! ¡Samurai! ¡Dame y cebolas! ¡No hay quien haga el conteo! ¡No hay quien haga el conteo! ¡No hay quien cuente! ¡No se roma roca en este momento! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡El staff! ¡A todo lo que da! ¡Tratando de evitar esos objetos! ¡Para que no se dañe el público! ¡Vamos a ver! ¡Qué sucede ahora! ¡Levanta! ¡Hermes levanta al referee! ¡Lo quiere llevar para que haga el conteo! ¡Viva el conteo! ¡Punto! ¡Solo dos! ¡Solo dos! ¡No lo pudo! 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 ¡Todavía falta mucho! ¡Todavía más! ¡Para que Samu! ¡Tienda su máscara! ¡Hace falta más! ¡Para eliminar alguna de los dos! ¡Son dos muchachos que traen mucho! ¡Mucho antes del tanque! Hermes está quitando cosas del ring Pide más cosas, pide más armas Vamos a ver qué más le dan Ahí el staff está todo lo que le da Tratando a encontrar ¡Ya sacaron otro parabrisas! ¡Era el trasero! ¡Le quitaron los dos al de Abel! Creo que mi carro va a quedar muy fresco el día de hoy Porque le quitaron el parabrisas trasero y delantero ¡Para la camita Hermes! ¡Para Samu! ¡Santiburé! 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 Vamos a ver un coctel de objetos ¡Para brisas! Lámparas Cachuelas ¡Le da la bendición! Va por Samu Lo lleva al esquinero Parece que lo va a traer desde las alturas Para azotarlo En esa trampa que acaba de preparar Tremenda patada Tremenda patada Vamos a ver Recuerden que último guerrero Usa mucho esa estrategia Y quien termina castigado Es el que cree que está dominando Vamos a ver si se da Esa situación Hermes quiere llevarlo desde las alturas Para un suple Un suplex, perdón Un suplex es el que se comió mis hijos el día de hoy Samu no se deja También se defiende Trata de bajarlo Se le escapa Se realiza No es un suplex, no es un suplex Un suplex Un brazo Un suplex Un suplex Dos Dos ¡Muchas! ¡Porque a los héroes uno lo pareció! ¡Aquí, a los héroes! ¡Aquí, a los héroes! ¡Qué gran, que gran juego! ¡Qué gran rivalidad! ¡Esto va a dar para mucho más! ¡Porque a él no se va a conceder el héroe! ¡Y seguro! ¡A regreso a Chicaromancha! ¡Es el héroe! ¡Está loco estamos! ¡Está loco chato! ¡Muchas! 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 ¡Hasta luego! La derrota de Ergens Recordando que es una lucha de apuestas más cara contra cabellera Ya conocemos al ganador Samuel Júnior pero, vamos a ver y guarda sobre el sonido y nos dedica unas palabras y nos... el ganador y el compartir ¡Ven! 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 Gracias a la directiva y al policero, al señor Alcosta y a Huacho, que nos ha hecho una reunión hoy. ¡Vamos siempre! ¡Gracias, Romaje! ¡El segundo! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡El segundo punto! Tal vez muchos no sepan, pero ese maravillo es como un cartón, arriba del ring nos rompemos la madre, pero abajo hay un cabello impresionante y me da gusto saber que hay un representante digno que ahorita está apretando al delito en México. Gracias, carnal. Esto me llena de vida. Gracias a mi familia, los amo y gracias a Fusión Güey. ¡Eso es para ustedes! Fusión Güey. ¡Enca! ¡Venco! ¡Venco! ¡VencoНе! ¡Venco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale a ustedes! ¡Korro de la Manda! ¡Bravo! ¡Bien la viernes! ¡Woo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!